Esta tarde, personal del área de fiscalización de la Municipalidad Distrital de Morales llegó hasta el Boulevard Santa Rosa, lugar donde se ubican los integrantes de la Asociación de Productores Artesanos del Distrito, con la finalidad de proceder con su clausura definitiva, debido que no contaban con la respectiva licencia de funcionamiento. Al momento de proceder con el operativo, los artesanos se mostraron en contra de la medida. Todos sus documentos se han presentado, todos los documentos están en reglas. Ustedes están viniendo a cerrar esto de acá, pero ustedes no traen ningún documento tampoco, con ninguna orden que diga si va a cerrar esto de acá. Y mientras no haga, no haya que cerrarlo. Micaela Bastidas Barco Guerrero, presidente de Apromor, cuestionó al fiscalizador de la comuna moralina, debido a que él estuvo presente cuando el exalcalde de Morales les dio en sesión de uso por ocho años la zona del Boulevard para que vendan sus productos. Cuando ya hay una aprobación de decir que los artesanos van a hacer su propia inversión, en todo caso ningún artesano hubiese invertido ni un sol en este lugar. Es bastante incómodo porque nosotros tenemos documentos legales, nosotros tenemos documentos que realmente nos avalen y estar todo el tiempo acá. El tiempo que indica es de ocho años y tres años nos dan el plazo de poder adecuarnos como la información de la luz pública, arreglar, hacer mejoramientos. Tenemos el plazo de tres años. De no cumplir en tres años en todas nuestras documentaciones se revierte, pero nosotros no estamos en un valle. Me sorprende porque en realidad esto es un abuso de autoridad, ingenieros que ha estado en la gestión anterior. No es la primera vez que nosotros estamos trabajando los artesanos. Hemos tenido espacios en la plaza como a favor. Y es inclinante que nuestras autoridades actúen de esa manera, articularmente. Cuando me dices que ha habido un documento, ¿dónde está el documento? Que nosotros no sabemos. Es mi expresidenta. Y me sorprende porque cuando nosotros hemos pedido sesión de comuna no nos lleva ningún documento, así sea de fiscalización, sea de lo que sea. Los documentos que nos han pedido hemos hecho ingresar a la municipalidad. No es justo que una municipalidad nos esté pidiendo a nosotros documentos. Los documentos que nosotros tenemos es lo que nosotros hemos pedido a la municipalidad y nos han dado. Asimismo, la presidente de Apromor lamentó que el actual burgomaestre intente atropellar sus derechos como artesanos. Ahora cuando entra o llega la nueva gestión, me sorprende que nos digan que no tienen ningún documento. Eso es irresponsabilidad, no por parte de nosotros. No sé si puede ser irresponsabilidad por la gestión anterior o por esta. Porque yo no sé qué pueda decir. ¿Dónde están los documentos? Se han extraviado. Y cuando quieres actuar de esa manera, me sorprende, de verdad. Estoy muy consternada. Estoy totalmente porque no hay un documento. Una municipalidad para que actúe tiene que hacer una notificación, tiene que mandarte un documento anticipatorio. ¿Cuál es la razón? Como para que nosotros podamos ir regularizando poco a poco. Pero lo que están haciendo, ¿qué es esto? Nosotros no somos delincuentes, nosotros somos artesanos. Y quien le habla, yo soy netamente moralina. Yo he nacido aquí, en el barrio San Martín, y mi escuela fue Francisco Izquierdo Río. Entonces, en realidad, yo no sé qué palabra, qué argumento más. Es un abuso de autoridad lo que ustedes están cometiendo contra nosotros. Aquí, el artesano ha hecho su propia inversión. Es nuestro dinero. Pero para invertir nuestro dinero, nosotros primero hemos tenido que tener una autorización directamente de nuestras autoridades, de los regidores, de gerencia, del alcalde. Todos tienen conocimiento de lo que nosotros hemos hecho en este lugar. Por su parte, Kennedy Torres, encargado de Fiscalización de Morales, señaló que solo han llegado a ser cumplir la ordenanza municipal. Yo entiendo, yo comprendo su malestar, su incomodez, pero nosotros como área de fiscalización tenemos que hacer prevalecer nuestro principio de autoridad. Para obtener, en todo caso, los documentos en regla, ¿qué primero deberían haber hecho los comerciales? Esto es fácil, ¿no? Lo que competan nosotros como área de fiscalización, que ellos también deberían haber tramitado para empezar su licencia de funcionamiento. Aparte de eso, en el momento de la inspección se ha encontrado que han hecho cambios estructurales. Debieron haber sacado, en todo caso, un tema de licencia de construcción, ¿no? Para modificar estructuralmente estos espacios. Hay muchos trámites que hay que hacer previo a un tema de poder atender un espacio público, más que todo un espacio público. Que también amenitan otros factores para que ellos puedan comercializar sin ningún problema. Es por eso que, bajo muchas irregularidades que se están dando hasta el momento, nos permitió hacer, y aparte de lo que compete el área de fiscalización, venir acá a este lugar y hacer nuestro trabajo, ¿no? No solo como artesanos o como grupos de artesanos, pedir la autorización, sino individualmente. Es lo que no sé. Si son como asociación y aparte individualmente, no sabría decirte cómo tendrían que hacer el trámite. Pero eso ya lo ve netamente el área de licencia de funcionamiento, que no es parte de mi función en ese aspecto. Y el ROF, recientemente modificado, le señala a usted que si no tiene estos puestos, licencia de funcionamiento hay que cerrar. Sí, el procedimiento justamente del instrumento de sanciones administrativas. Cuando un local no cuenta con licencia de funcionamiento, simplemente es cerrar el local. ¿En cumplimiento de cuánto tiempo les van a dar a ustedes para que ellos puedan subsanar, o en todo caso, la sanción? Eso ya va en la medida como el administrado pueda al final ir a presentar y a su queja, porque también está en todo su derecho. ¿En todo caso la opción de subsanar? La verdad no sabría decirle por ese lado porque... ¿Definido? Bueno, por parte de nosotros como fiscalización sí es definitivo. La otra parte no sabía yo poderle responder porque ameritan también otros aspectos por el simple hecho de que estamos en un lugar público. Finalmente, hasta el lugar llegó Yesenia García Cieza, gestora empresarial de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, donde manifestó que esta acción es un atropello por parte de la autoridad y, como dice Artur, brindarán toda la ayuda a los artesanos. Efectivamente, para empezar, estuvimos de acuerdo con este espacio que les brindaron para poder difundir el turismo a estas personas artesanas. Pero hay que llegar a un acuerdo, hay que saber a ciencia cierta que exactamente está pasando. No puedo decir una respuesta legal porque definitivamente no me competen, no es mi área. Pero nosotros como turismo estamos dispuestos igual a colaborar con toda difusión y promoción de turismo. Gracias por ver el video.